Bueno, ¿lo doy una a esa parte? Sí, sí, Cate. ¿Vas a ir al tiro? ¿No entra más? Sí, vamos. Ubícate. Ya. ¿Ya? Vamos. Un, dos, un, dos, tres, cinco. Un, dos, tres, cinco. Un, dos, tres, cinco. La gente se ve tan feliz. Miradas van, miradas vienen. Tal vez sea suerte o el aire aquí. El humo se convierte en alcohol, en alcohol Divulgo algunas venas de amor Porque nadie se atreve a escuchar las historias Un pobre que nunca la anó Nadie responde a palabras torpes Y un tonto como yo Siempre se esconde y va por los bordes Buscando a mi amor ¿Qué diablos me ha pasado? Te has distanciado, te ríes de mí No hay nadie a mi lado Si no estoy borracho, no sé qué decir El humo se convierte en alcohol, en alcohol Divulgo algunas venas de amor Porque nadie se atreve a escuchar las historias Un pobre que nunca ganó Nadie responde a palabras torpes Un tonto como yo Siempre se esconde y va por los bordes Buscando algún amor Nadie responde a palabras torpes Nadie responde a palabras torpes Siempre se esconde y va por los bordes Buscando algún amor Buscando algún amor No, 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 no.